La próxima vez que volvamos aquí, seré la señora de Alcántara. Qué suertudo. Se ha pedido igual que yo. Le prometiste, ¿eh? Que no ibas a tomar en la despedida. La palabra es aquí. Ay, te voy a extrañar tanto el año que viene. Y yo a ti. Solo espero que ZX esté tan emocionado como yo. No, mami. La culpa es mía por creer que un irresponsable como tú podía llegar a ser mi marido. Por primera vez, vamos a una competencia interescolar. Me voy a apuntar al quinto vea la competencia porque yo no soy ningún irresponsable. Y vamos a ganar. Pero mira, llegaron los del Frida. ¡Hola! Híjole, parece que a estos macos hay que enseñarles modales. ¿Ah, sí? No manches. ¿Tenemos que competir contra esos mamonas? Hashtag, somos los mejores. Él es Mario, el exnovio de Lucy. Y él es Zeki, el exnovio de Lucy. Ahora sí, se está poniendo muy buena la competencia. Venimos a aprender a ser responsables y a cumplir nuestras promesas. Así que nada de salir, nada de fiestas y los quedo dormidos a las nueve de la noche. ¿Saldrías conmigo esta noche? Me encantaría. ¿Con quién quieres que se quede tu amiga? ¿Con ese güey o conmigo? ¡Por supuesto que contigo! ¿Para que yo me pueda quedar con él? El mundo se divide entre ganadores y perdedores. Es una pena que no haya premio al más ridículo. Ganarían de seguro. Aquí donde estamos ahorita tenemos que pelear para defender su honor y su escuela. ¡No! ¿Qué haces? ¡No me fuertes toda! ¡Paporte! ¡Eres un imbécil, Quizz! ¿No te gustaban tanto las redes sociales?